Sí, pero ahí no. No, claro. Este domingo se vota por segunda vez. Pero lo que están viendo es una fiesta de Rodolfo Hernández, el candidato populista. A ver, tenemos... Donde hay imagen hay video, dijo Timoteo. Y ahí está Rodolfo Hernández. Bueno, el candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, un excéntrico millonario, un ex intendente de Bucaramanga en Colombia, que concurría a esta fiesta en un yate junto a su hijo, pagado aparentemente o financiado por una farmacéutica muy importante. En plena campaña aparecen los trapitos sucios. Y ha contestado, ha contestado a través de sus redes sociales. Rodolfo Hernández se caracterizó por ser el candidato de TikTok, ¿no? El veterano de TikTok. Bueno, pero esta vez por Twitter, miren lo que ha dicho. ¿Les parece mal que yo esté de vacaciones en Miami en 2021? Pero ¿no les parece mal que Petro, Gustavo Petro, es el candidato, el ex guerrillero, ex intendente de Bogotá, que se mide con él el próximo domingo, se emborrache y con tremenda borrachera se suba a las tarimas a hablarle a los electores? Ni los petrovideos, el pacto de la picota y su estrategia criminal están... es desesperado. Bueno, se pelea con el lenguaje allí un poquito, se ve que estaba apurado Rodolfo Hernández, no lo escribió un community manager, pero así están, el cabeza a cabeza ya no se publican encuestas en Colombia, hay veda, por supuesto, pero las últimas daban un... bueno, eso, un cabeza a cabeza que tendrá el domingo mucha tensión, porque es una elección que también puede mostrar una tendencia, también en Colombia. Y el número 3. La ola de calor en la recta final. También ahora en Francia. Veíamos imágenes de España. Bueno, en este caso, primero, había sido muy dura la ola de calor en Aragón, en Navarra, en La Rioja, pero también en Francia. 36, 39 grados, hasta 40 grados en algunos lugares. La ola de calor, extendida desde el norte de África, llegó, por supuesto, a Italia, al Reino Unido y a Francia. 44 grados en algunas partes allí, en las zonas rojas del mapa. Es el mapa de calor. A ver, mostrame de nuevo el mapa de calor de la Unión Europea, de la Europa, esta no es la Unión Europea, porque no reconoce límites políticos el mapa. Pero es el mapa de calor, míralo. Bueno, allí está. Y tenemos, ahí va, en primera plana, mirá. Mirá París. A ver, uy, París está de rojo también, fíjate. ¿No? Qué calor allí en los campos de Marte. Viste la gente viendo al Sena con cariño, tirándose un chapuzón de cabecita al Sena. Bueno, vamos al bonus track que tenemos en las tres del mundo. El bonus track es una conexión entre el mundo y la Argentina. Atención. El avión de la polémica, el avión de la discordia, el avión retenido en Ezeiza. El... Paraguay asegura que el tripulante iraní que llegó en el avión venezolano tiene vínculos con las fuerzas Quds. No es ni parecido, ni homónimo, ni nada. Así lo sostuvo el ministro de inteligencia, Esteban Aquino. Ahí está el piloto de la discordia. Gallemi no es homónimo, ni parecido, ni nada. Nosotros tenemos información de inteligencia aliada de que se trata de alguien vinculado a las milicias Quds. Lo decía de esta manera. Sabemos que existen países que financian y patrocinan el terrorismo. Entonces, nosotros no podemos ser tan ingenuos y mezclar las cosas y no hacer las alertas correspondientes cuando ingresan personas que han estado directamente vinculadas a ese régimen de terror. La presencia de esa persona, que yo le puedo decir que de acuerdo a nuestro... A lo que nosotros sabemos y nos confirmaron agencias aliadas, se trata de una persona vinculada al Quds. Sin ninguna duda. No es parecido, no es homónimo, ni nada. Es la persona y eso sin ninguna duda. ¿Qué problema para Aníbal Fernández? ¿Qué problema para la Argentina, Javi? Porque Aníbal Fernández había dicho exactamente lo contrario. Y lo dijo en este canal, lo dijo a Carla Ricciotti el otro día, esta semana, Pablo, en el marco de la presentación de la ropa de las leonas, ¿te acordás? Bueno, esto le decía a Carla Ricciotti sobre esta misma persona. A ver, ¿a quién le creen? ¿A quién le creen? ¿A Aníbal Fernández? Yo no abro juicio de valor. ¿A Aníbal Fernández o al titular de inteligencia de Paraguay? A ver, ¿cómo lo decía Aníbal Fernández? A ver. Hay una persona, se llama Golanresa Gacemi, que es el mismo nombre que un...